El hombre que tiene amante, que a no quiera ser loca Tu casa siempre se agota y en el otro lado se gozó La gente se discuta, porque si no lo haces más Seguramente que tiene más amores que novelas, oye El río suena, cuando el río suena El río suena, cuando el río suena El río suena ¿Qué pasó, negra? Rico, cabrón Mucho cariño para la gente, que está hermosa Y este libro se hizo a vernos Sus clientes preferidos Y algún temblor sin maridos Y nombres completos igual Amor es secreto y más que no ya lo sabes Secretos serán lo que hagan Y las manos se laven Oye Río suena, amor, río suena En frío suena, soy un patadillo Suena, sí Trasero, trasero Oh, oh, oh ¡Vale, mijo! Y es que el mar a menos aparenta, que el mejor es la buena Pero el mar a menos se deja Sin importarle a la pena Oye Río suena, vienes, cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena Vienes, cuando el río suena Vienes, cuando el río suena Cuando el río suena Cuando el río suena Vienes, 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 cuando el río suena